Acabando el cine y ya hablemos con los jóvenes ya pues hacer un salir pues al pueblo a hacer una limpieza para que ellos vean, que salga un poco de su mente y que vean la realidad del pueblo, cómo está en la vida real pues. Bueno pues yo me veo en mi proyecto, que primero tengo que pasar muchas dificultades para poder salir, tengo que, me voy a sentir con un poco de nervios, yo digo que cuando voy a hacer este, voy a dialogar con las personas, con la familia, me va a dar un poquito de nervios porque no estoy acostumbrada o miedo a la vez, pero cuando ya voy a ir pasando muchos obstáculos yo voy a salir adelante, voy a tener lo que mi sueño es, es un sueño lo que yo tengo, yo lo quiero lograr. Con el trabajo que hemos realizado, que estamos haciendo, es algo cansado, es algo tedioso, es complicado ante todo, pero me da la fuerza el pensar que un día podemos lograr eso. Ya la gente ya está diciendo, mira lo hizo muy raro, se siente a la vez muy bonito como dice el compañero, halagado pues, pero al final se siente feo, por haber pasado por dificultades, siempre hay críticas, las personas critican, hay personas que te apoyan, y pues gracias a eso tu te arras ánimos pues, de hacer más y no parar, pero siempre hay críticas que te duelen, críticas como, de a donde agarra dinero, o de donde tiene pues, la economía, les platico esto, esto y esto, y al dato dicen, no, que él viene del gobierno, que nos va a hacer así, 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 para parar sus tiradores y todo eso, no, eso es una crítica muy dolorosa pues, ya en pocas palabras, ya te dicen traicionero, es lo que dicen en mi comunidad, otras críticas entre sí, ya puede ser, que te digan que, quieres robar el territorio de tu pueblo, o que quieres adueñar, pues eso igual, duele más que nada. Por primera vez que voy a empezar así, pues no sé, pedir así, que me, uno como guía pues, tener como guía, que me esté dirigiendo, que hacer, pues si ya siga agarrando ritmo así, pues ya le voy agarrando las cosas, ya para más adelante, pues para que voy a necesitar una guía, si ya sé. Siempre a uno, le cuesta creer en uno mismo, pero si uno, pues, se arma de valor, uno puede uno, confiar en uno mismo, y por tal motivo puede uno, lograr hacer las cosas que uno quiere. Cuando, este, hay pequeñas, este, pasitos que damos, y así, me siento muy contenta, y digo, sí, vamos por el camino, este, vamos bien, ¿no? Y también, este, de, también hay, también no puedo negar que sí ha habido momentos difíciles, momentos tristes, porque durante, también, este, el ser colectivo no implica que siempre vamos a estar todos y todas, sino que hay momentos en que sí nos quedamos solamente dos personas a cargo de todo, y es bastante aburrido, es un poco aburrido, es cansado, a veces genera estrés, este, y también quienes iniciamos, pues finalmente vamos a terminar ese proyecto, ¿no? Pero, igual, ha habido muchos, varios otros momentos en los que también nos sentimos bien, de que poco a poco vamos avanzando y vamos haciendo, y una de las principales dificultades que vemos es, pues sí, cómo vamos a empezar, cómo vamos a hacer algo, si no tenemos, este, el recurso, ¿no? Porque, sí, este, tenemos la idea, tenemos los sueños, y también me veo siendo inspiración para mis sobrinas, para mi familia, y para mi comunidad. Pues yo digo que, ahí, en ese taller, dijimos que cómo queríamos, vernos en el futuro, ¿no? Que si queríamos, este, lograr nuestros, nuestros sueños, sí lo podremos lograr, pero con esos obstáculos, también aprendimos a, a amarnos nosotros mismos, a querernos, a, cuidados, y como dicen, a lograr lo que queremos. Nos ayuda a que nos aceptemos, tal y como somos, porque si no nos aceptamos nosotros mismos, no nos va a aceptar ni la, ni nuestra familia, ni la comunidad. podemos observar los avances que hemos tenido, ¿no? Porque, tal vez, durante tarde con tarde, no se puede ver, tanto, así, el trabajo de decir, hicimos, esto, así, pero, viendo el, el, el camino, vemos donde iniciamos, y que lo que se ha hecho, si es, si es, bastante, y también ver hacia, hacia donde, hasta donde podemos ver nuestros, si se pueden llamar errores, nuestras, blanquezas, y nuestro, lo que hace falta, pues. A mí me pareció bien, pues, me hizo ver y, y pensar más ideas, y, pues, sé que, al, al enfrentar un reto, en sí mismo, no es solo de, de hablarlo, sino de, de actuar de una vez, ya con el proyecto que queremos hacer, y, pues, el taller, me, me pareció, muy bien. Pues, el taller me gustó, pues, repartimos muchas ideas, lo que queremos hacer con los proyectos, que queremos lograr, pues, y cómo lo haremos, y, para eso, hay que, no solo que pensar, sino que hay que actuar, y me agradó bien, que participáramos todos, y, que nos lleváramos más, y, estuvimos perdiendo más el miedo. con las sesiones que hemos tenido, la primera, sí me parece un poco, como que aburrido, ya de ahí, son como que más dinámicas, y, y, siento que algo, algo, algo dinámico, te puede llevar a mejor aprendizaje, que estar nada más, intentando, y, empiezarlo, copiando, y, yo sé que no, entonces, este, igual, como dice mi compañera, viendo aquí, en realidad, todo lo que hemos caminado, es, bueno, o sea, yo lo miro ya, mucho, que, no estamos en cero, y, sí, falta mucho todavía, por caminar, pero, pues, lo haremos, ¿no? y, pues, sí, el taller, sí, me ha parecido bien, siento que, sí, tiene ese foa, que necesitan. Sí, bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!